Hola, muy buenas, soy Jairobi, estamos en un nuevo vídeo de GTA V y hoy como podéis ver os traigo de nuevo el Fibon Si, este pedazo de mod multiplayer que ya os había traído anteriormente Pero os lo vuelvo a traer porque lo han actualizado muchísimo, desde la última vez que os lo enseñé Han metido un montón de novedades, un montón de actualizaciones Ahora automáticamente entramos a los servers y se nos descarga los mods No hay ninguna complicación, no tenemos nosotros que hacer absolutamente nada, ni que poner mods menús Bueno, ya sabéis que hace un tiempo era bastante complicado todo esto Pues ahora es súper, súper, súper fácil y por eso os lo quiero traer porque lo han mejorado Bueno, fijaros, os quiero enseñar aquí, esto es la pantalla principal cuando abrimos el multijugador Y en esta pantalla nos enseñan las noticias de las actualizaciones que han ido metiendo al juego Y ya podéis ver que en dos meses han metido un montón de cosas O sea, imaginaros desde que yo subí el último vídeo todo lo que ha mejorado este mod Ya lo estáis viendo, si visteis hace tiempo como era, ha cambiado totalmente la interfaz Es muchísimo más bonita, rollo Material Design, ¿no? Podríamos decir rollo Android, ¿no? Es mucho más bonita esta interfaz que la que teníamos anteriormente Y no es que solo sea más bonito La sincronización ahora es perfecta Hay un montón de servidores, aquí os voy a enseñar Y fijaros, hay muchísima gente jugando Es más, muchos de los servidores están casi a petar Porque es que tienen modos de juego muy guapos Esto no es, para el que no sepa de esto, no es un mod multiplayer para jugar a GTA V normal No, es un mod en el que en los servidores hay scripts Y esto significa que vamos a tener, por ejemplo, trabajos Vamos a poder ganar dinero Vamos a poder tener nuestra casa Un poco parecido al online del juego Pero con cosas totalmente diferentes Con cosas mucho más guapas Es más, aquí estáis viendo el primer servidor es un servidor de zombies Sí, es un servidor de zombies He estado probando varios servidores He intentado entrar varias veces al de zombies Porque fijaros, está siempre lleno Siempre está a tope El máximo de jugadores es de 32 Como estáis viendo en todos los servidores Hay algunos de 30, otros de 32 Pero el máximo es 32 Y siempre está a petar No he sido capaz de entrar Ahora, os tengo que decir que este servidor tiene que ser increíble Por eso, porque siempre está a petar Eso significa que a la gente le gusta mucho Y bueno, ya veis que es un servidor Rollo lo que podría ser un poco Un dice O un HZ1 En la que tenemos que sobrevivir a los zombies Tenemos stats Eso significa vida Y todo esto También tenemos, por supuesto Comida Sed Todo esto, ¿no? Ya lo pone aquí, como veis Y además, incluso tenemos loot Es decir, que nos vamos a ir encontrando por ahí Armas O sea, guapísimo Guapísimo Pero ya digo, no he sido capaz de entrar a este servidor Si soy capaz de entrar en algún momento Ya os lo enseñaré Pero es que no he sido capaz Y pues vamos a entrar ahora sí Ya a un servidor Para que podáis ver un poco Este, por ejemplo Es uno de los buenos también A mí me ha gustado mucho Lo he estado probando Y es que vamos a empezar Desde ser un simple transportista Hasta poder llegar a transportar nuestras cosas Con un avión Bueno, vamos a ir evolucionando muchísimo Yo he jugado un poco Y me ha encantado lo que he visto en este servidor Además, ya estáis viendo todas las mejoras que han añadido al Fiben Simplemente le damos a entrar al servidor Y automáticamente El multijugador nos va a empezar a descargar Todos los archivos necesarios Para que nosotros no tengamos que complicarnos Ya veis que nos está descargando 64 archivos Y poco a poco va haciendo Él va haciendo Y cuando lo tenga todo descargado Ya podremos entrar al servidor Además, como os decía La sincronización con los demás jugadores Ahora es perfecta Vemos muy, muy bien Lo que están haciendo los otros jugadores Fijaros que nos han cambiado aquí la pantalla de carga Bueno, está increíble Cada vez están metiendo cosas más chulas para el Fiben Y es que están saliendo una de scripts Increíbles Ya veréis que ahora a la que entremos Tendremos, pues tendremos Por ejemplo, velocímetro Y yo no he puesto ningún velocímetro Se pone automáticamente con el servidor Hay vehículos modificados Como os decía Hay trabajos Vamos a ver un poco Una pequeña parte de las cosas nuevas Que han puesto Bueno, sobre todo también Mucha parte de esta es gracias a los servidores Porque los servidores También aportan mucho A lo que es el Fiben, ¿no? Metiéndole muchos mods Y trabajando para que funcionen bien Bueno, es increíble En este servidor Como digo Vamos a poder trabajar Siendo un transportista Ya lo veis ahí, ¿no? Por el título del servidor Y aquí nos explican un poco Qué es lo que tendremos que hacer La primera vez Básicamente Vamos a empezar Con una furgoneta Ah, mira, no Mira, se me ha guardado Pensaba que no se me había guardado Porque he desinstalado el Fiben Porque he tenido un problema Y no he tenido que desinstalar Y volver a instalar Y pensaba que no se me habría guardado Pero veo que sí Porque como veis Ahí pone que ahora mismo Soy camionero, ¿no? Y que tengo 10.400 dólares Vale, vamos a darle a la E Para quitar esto Tenemos que esperar a que cargue Qué guay Me deja en la última localización Donde yo me desconecté Joder Qué chulo Increíble Bueno, ahí estáis viendo Este es mi personaje Y os quiero enseñar el minimapa Para que entendáis la fuerza de esto Mirad Mirad todo lo de iconos Que tenemos en el minimapa Por ejemplo En este server La gasolina cuenta Tenemos que estar pendientes De la gasolina Ya veis que tenemos aquí Gasolineras Para poder repostar Podemos comprar ropa Un poco, ya digo Como en el GTA Online Pero aún mejor Con más opciones Porque tenemos un motor Un montón de servidores Y fijaros todos los iconitos Que tenemos por aquí Por ejemplo Aquí tenemos los sitios Donde iríamos a recoger El transporte Tenemos garajes Tenemos de todo Y lo que os decía Ahora No hace falta complicarse la vida Poniendo los otros MontsMenu No, no, no Fijaros Le damos al Select Y a ver Un segundo Ahí está Que no se me abriría Le damos al Start Perdón, no Ya lo decía bien Al Select Al Select Dos veces Sí, ahí está Y se nos abre El menú Del propio servidor Por ejemplo Podremos ver La identidad de nuestro personaje El inventario Cuánto llevamos de peso Porque claro El peso cuenta También está súper guay Está súper guay Este servidor Me ha molado muchísimo Y sobre todo Pues ya digo Todos los avances Que han metido Y podemos ver Y podemos ver más cosas Por ejemplo Podemos ver Nuestras skills A ver si se me quita Ahí está Perfecto Lo de Xbox Vale, por ejemplo Podemos ver Nuestras skills Porque sí Tenemos Como veis ahí Nuestras skills Del servidor Y poco a poco Iremos mejorando Como veis Soy nivel 1 Ya digo Estuve probándolo Muy poquito Simplemente para ver Un poco diferentes servidores Y ver como había avanzado todo Ahí lo estáis viendo Por ejemplo Incluso Podemos reportar Si hay algún jugador Que está dando problemas Que nos está dando algún problema Podemos reportar un bug O incluso darles una sugerencia Este servidor Ya digo Que está muy Pero que muy guay Ahora Como acabo de salir aquí Yo lo que tendría que hacer Lo que pasa Que ahora Como os estoy enseñando Diferentes servidores No lo vamos a hacer Pero yo tendría que venirme Hasta un garaje Para poder sacar Mi vehículo Y poder empezar a transportar Y de esa forma Hacer dinero Mirad Aquí tenemos el más cercano Ya veis Fijaros que tenemos 67 iconos En el mapa Diferentes Porque ya vais viendo Que voy pasando Pues este sería Uno de los garajes Donde podríamos acercarnos Y conseguir Nuestro vehículo Y esta Por ejemplo Que por eso estoy aquí Este iconito Sería para vender La verdad que está muy guay Ya veis que tiene Muchos mods implementados Veis aquí llegamos Y podríamos vender Pero claro Ahora no tengo nada Absolutamente Porque ahora no llevo Ni furgoneta Ni llevo nada Mirad Cuando nos subimos A un coche Automáticamente Lo que os decía Ya nos pone el velocímetro Yo no he instalado nada Esto viene todo Con el servidor Y mirad Por ejemplo Cuando encendemos las luces Este velocímetro No lo había visto nunca Y está guay Cuando encendemos las luces Nos nos marca Si tenemos las largas También Y si quitamos las luces Incluso cambia el color Del panel Como si estuviera apagado Está muy guay Está muy chulo Cuando encendemos las luces Como veis Se pone en rojo Como si acabáramos De encender el panel Igual que en un coche De verdad Está muy muy guapo Incluso Para que veáis Han puesto cámaras De seguridad Porque si os fijáis En el minimapa En la izquierda Perdón En la derecha Del minimapa Nos pone Que el límite Son 50 millas Y es que si Tenemos límite De velocidad Vamos a tener que tener Cuidado De que no nos multen No va a venir la policía Por nosotros Cuando vayamos de prisa Pero si que nos irán Quitando dinero Poco a poco Si nos capta Una cámara A mucha velocidad E incluso tendremos que Aprender donde están Las cámaras Porque claro Si no aprendemos Donde están las cámaras Y empezamos a correr mucho Como estoy haciendo yo ahora Pues nos irán multando ¿Veis? Ahí está Traffic cámara Nos acaban de multar Con 100 dólares Que nos acaban de quitar De nuestro dinero Ya lo veis Automáticamente Nos acaban de quitar Me han dado 100 Por un lado No se por qué La verdad No se por qué Me han dado esos 100 dólares Pero como veis Ahora me los acaban de quitar O sea Por un lado Me los han dado Y por otro Me los han quitado Y diréis Hostia 100 dólares parece poco Pero no Es bastante dinero Porque tendremos que hacer Bastantes transportes Para ir evolucionando Ir mejorando de nivel Cada vez tendremos Mejores vehículos Y cada vez Podremos transportar más Al final He dicho que no Pero va Al final vamos a ir al garaje Y ahora miraremos Algún servidor más Porque bueno Los servidores de Drip Que yo os enseñé hace tiempo Siguen estando También muy mejorados La verdad es que Se lo están currando mucho La gente que está creando Los servidores Ya digo No solo los creadores Del propio Fiben Sino también la gente Que está creando Los servidores A ver Aquí este garaje Como se entra Porque yo he ido A otro garaje Que no era para nada Como este A ver Parece que el iconito Está aquí fuera A ver si Vale Si el icono está aquí Entonces ahí estamos Nos acercamos Le damos a la E Y aquí Ahora no se ve mucho Porque Está el chat ahí Que no para Pero vamos a intentar Conseguir nuestro vehículo A ver ¿Dónde está mi vehículo? Porque no lo veo Es que con el chat No se puede Con el chat ahí en medio No se puede Diría que era este A ver ¿Me dan mi vehículo? No me lo dan No me lo dan Me han engañado ¿Dónde está mi coche? Es que no se si lo he elegido bien Ahora Vale Perfecto Si Si lo había elegido bien Pero como veis Tarda un poquito En darnoslo Pero ahí está Y lo estáis viendo Si La furgoneta está modificada Por el servidor Incluso tuneada Como veis Con llantas Muy muy guapa Una Mercedes Ahí vemos Con la que Esta va a ser Esto va a ser Con lo que vamos a empezar Ya veis La tengo ahora mismo Un 77% de gasolina Y ahora lo que tendríamos que hacer Sería Ir a la ciudad Para cargar Alguna mercancía Y llevarla a su destino Tenemos estos puntos de carga Por lo menos Con las furgonetas Porque como veis También hay símbolos de aviones De helicópteros Porque luego también podremos Como he dicho Transportarlo Incluso hasta con barco Como ya estáis viendo Porque tenemos Estaciones de barco Pero La cosa está Que con la furgoneta Tendríamos que ir aquí Cargar Y lo guapo Es que no vamos a poder ir Luego a entregarlo Donde queramos No Esto lo hacen real Ya que luego Vamos a tener que mirar Que tipo de carga Nos han dado Y buscar entre estos puntos verdes Para entregar la carga No todos son lo mismo Como veis Este nos especifica Un tipo de carga Y si nos vamos a este otro Nos especifica que son Tools Otro tipo de carga ¿No? Por lo que No vamos a poder ir Donde nosotros queramos Lo que me moló muchísimo Porque lo hace un poco real ¿No? Tú cuando vas Cuando estás trabajando Y vas a buscar un paquete Y lo tienes que llevar A algún sitio No lo vas a llevar A donde tú quieras ¿No? Lo vas a tener que llevar Donde tenga el destino Ese paquete Ya estáis viendo Un servidor muy guapo Y si nos queremos desconectar Como es el caso Para probar otro servidor Para ir investigando Simplemente nos iremos Al menú Le daremos aquí a partida Y le daremos a Disconnect Y de esta forma Volveremos al menú De los servidores Como estáis viendo Para poder buscar Otro Un espacio Para adentro Para adentro Me dirá que está lleno Yo creo que me dirá Si ¿Veis? ¿Veis? Es que no se puede No se puede Este servidor de zombies Debe ser la clave Debe ser el mejor Porque es que no se puede entrar Ya lo estáis viendo Bueno No lo he comentado Pero es súper fácil Instalar esto Solo lo tenéis que descargar Ponerlo en una carpeta Y cuando lo tengáis En la carpeta Lo ejecutáis Y el programa Solo va a empezar A descargaros Todo lo que necesitáis Para poder jugar Y además No solo eso Sino que Como habéis visto Los servidores Nos descargarán los mods O sea que no tendremos Que hacer nosotros nada Eso sí Para jugar Ya os digo Esto no se puede jugar Por lo menos que yo sepa De forma pirata Ya que al empezar Al abrirlo por primera vez Nos va a pedir Nuestra cuenta de Rockstar Nos va a pedir Nuestra cuenta del juego Para poder entrar Y además de eso Necesitamos tener abierto El Steam Porque como habéis visto Al entrar a un servidor Lo que hace Es darnos un token Digamos de Steam Para poder entrar Al servidor Así que necesitamos Tener abierto el Steam Para que el server Funcione Luego también por ejemplo Estuve probando Este servidor Que bueno Como veis aquí New York Sí Está muy guapo Y también podemos ser policía Por ejemplo En este servidor Ya veis Obteniendo ticket De Steam Y empieza a descargar Todo lo que necesita En este caso Este servidor Son 30 mods 30 modificaciones Ya estáis viendo Es súper sencillo Nosotros vamos entrando Vamos saliendo De verdad Me gustaría poder probar El de zombies Porque de verdad Lo que os digo Instalarlo es eso Lo bajas Lo pones Y ya está O sea No hay más Ejecutas Tienes el Steam abierto Y a jugar Eso sí Como digo Tienes que tener Una cuenta original Del juego Porque si no No vas a poder jugar Mirad Esto me moló muchísimo De este servidor Que han cambiado la intro La han hecho igual Que la del juego Ya lo veis Que está igual Que la del juego Pero cambiando las imágenes Y poniendo personajes Diferentes Y zonas diferentes Pero han conseguido Hacer ese efecto Igual que la entrada Del juego Que las imágenes Se van moviendo De esta forma Muy guay Y aquí estáis viendo También tenemos Estadísticas Bueno Increíble Podemos editar Nuestro personaje Porque sí Hay servidores En las que nos dejan Por ejemplo Elegir si vamos a ser Hombre o mujer Podemos elegir muchas cosas Ya veis que aquí Tiene otro tipo de mods Como estáis viendo Porque por ejemplo Aquí en este servidor Vamos a tener hambre Y vamos a tener sed Así que vamos a tener Que estar pendientes De comer No sé Hay servidores Muy muy guapos A ver Puedo salir Porque aquí yo ya tenía Teóricamente No sé Se supone que yo Aquí ya tenía Creado un personaje Se supone A ver Ahora vais a saber Mi fecha de nacimiento Porque la fecha Si la voy a poner bien El 24 Del 07 Ahí estamos Del 1991 A la fecha Si que la voy a poner bien Y la altura también Va Porque no Que demonios Y ahí estamos Nos creamos nuestro personaje Podemos tener En este servidor Podemos tener Algo hecho mal Pero no me deja En este servidor Podemos tener Varios personajes Que le he puesto mal Supongo que A ver Me he debido equivocar Y aquí va el 07 A ver 07 Y aquí va el 24 Ahí estamos Ahí está Bueno como veis Pues eso Podemos tener Diferentes personajes Y una vez lo seleccionamos Pues lo mismo Aquí estáis viendo Ahora mismo No tengo empleo Aquí va un poco diferente No sería solo ser transportista Aquí podemos tener Otros tipos de empleo Como mismamente Ponía en el título Del servidor Podríamos ser policías Y bueno Ya estáis viendo Aquí salen armas Por ejemplo Porque ojo En este servidor Hay que conseguir Una licencia de armas Que me quedé bastante loco No lo probé mucho Este servidor Pero ya estáis viendo Que también tiene Muy buena pinta Muchos iconos Muchas cositas Y esto Ya sabéis Que cada vez Va a ir a mejor Aquí estáis viendo Por ejemplo Tenemos una S Staff Headquarters Que parece como si fuera De misiones No sé Es que ya digo Todo no lo he probado Mira un punto de información Ah vale Este es el sitio Donde tenemos que Elegir el empleo De este servidor Pues venga va Nos vamos a robar Este coche mismo Y vamos a ir para allá A ver por favor Cógeme el coche Que nos vamos Ah no puedo Ah no puedo robar No jodas Y como voy hasta allí Que tengo que ir andando O que En serio No puedo Que pasa Que hay que ser legal En este servidor O que Como va esto A ver a ver Que ha fallado A ver vamos a probar Con este No sé A lo mejor No puedo robar Coches En este servidor Ah no 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 Están cerrados Tío Increíble Ah y además Además El personaje Tiene estadísticas También me acabo De dar cuenta Porque fijaos Lo rápido Que se ha cansado Al correr Supongo que todo esto Lo iremos mejorando Con el tiempo Porque dios mío Si corre así En serio No puedo robar Coches Como pretenden Que vaya a buscar Oh falló Ha fallado Bueno como veis No es perfecto todavía Pero ha mejorado mucho No suele fallar Yo ayer lo estuve probando Dos o tres horas Y no me falló Ni una sola vez Pero hoy por ejemplo Hoy si Hoy antes de grabar He estado probando Me ha fallado una vez Y con esta ya son dos De vez en cuando Sigue fallando Pero ya veis que Ahora si los servidores Empiezan a molar muchísimo Lástima Pero aquí que pasa O sea En serio Hay que ir corriendo Hasta buscar tu primer empleo Madre mía No puedes robar un coche Pues ya que se ha cerrado Gente Lo vamos a dejar por aquí Fijaros que mira Ya va bien Porque os va a hacer Un pequeño spoiler Y es que sí Estoy investigando Más multipliers Para traeros Y os tengo que decir Como avance Que este de aquí Este nuevo multiplayer Permite servidores De hasta 200 personas Ojo al dato Como habéis visto El Fiben Solo permite servidores De hasta 32 De momento De momento Porque seguramente Al Fiben También le añadirán La posibilidad De tener más gente En los servidores Pero ahora Por la estabilidad Supongo que prefieren No mejorar Esa cantidad De personas Pero en este Como os digo Caben hasta 200 personas Por servidor He visto servidores Con hasta 170 personas Lo cual Imaginaros 170 personas En el modo libre Es una locura Pero bueno Nada Lo dejamos por aquí Y próximamente Ya os traeré Cuando investigue más Estos multipliers Estos otros Ya os traeré Más videos Del multiplayer Y si encuentro Algún server Guapo guapo Del Fiben O puedo entrar Al de los zombies Ya os lo traeré También Espero que os haya gustado Mucho este video Y si así pues ya sabéis Darle like Y si no estás suscrito Suscríbete Hasta la próxima Adiós